Como has leído en el título, hoy tenemos vídeo especial, por eso me he puesto el polo de flamenquitos y comentaros que en este vídeo tenemos un patrocinador especial llamado Spigen. Supongo que lo conoceréis, es un fabricante muy conocido de fundas y ya tienen listas las de los S20, S20 Plus y S20 Ultra. Se han dado mucha prisa. Os dejo enlaces en la descripción de las Tugarmor, Ultra Hybrid, Liquid Crystal y Liquid Air, que es mi favorita, de hecho es la que yo suelo comprar en prácticamente todos mis dispositivos. Bien, pero dejando esto al margen, vamos a hablar de qué me han parecido un poquito los S20 Plus y Ultra y también esos datos curiosos, además de todas y cada una de las especificaciones. ¡Comenzamos! Luego os diría el tema de los precios, aunque al momento de grabar esto, que obviamente lo he grabado antes de que se presenten, algún precio puede bailar y puede no ser exacto. Por eso os voy a dejar un comentario fijado y también un enlace en la descripción con la información totalmente actualizada. Bien, vamos a comenzar con los S20 y S20 Plus, que son prácticamente el mismo teléfono, lo único que el modelo Plus es más grande, por eso lo de Plus. El Ultra lo trataremos más adelante, porque ahí sí que hay algún que otro cambio. Bien, diferencias entre uno y otro no hay muchas. Prácticamente el tamaño, la batería y no mucho más. De hecho, las dimensiones que estás viendo ahora mismo son las de los S20 y S20 Plus, viendo que la principal diferencia es tanto el alto como el ancho, no tanto el grosor, que vemos es muy muy similar. O sea, 163 gramos para el S20, 183 gramos para el modelo Plus. Están construidos en cristal, en metal, todos tienen carga rápida, todos tienen carga inalámbrica, todos tienen carga reversible. Los materiales son exactamente los mismos, tanto en unos como en otros. Lo único que habrá alguna versión, esto va a depender del mercado, un color concreto, por ejemplo, el rosa, solo va a estar disponible en el modelo más pequeño, en el modelo S20, o eso es lo que nos comentaron. Y también decir que 5G hay para todos, pero en según qué mercados, el S20 y el S20 Plus, vendrán solo 4G o 4G más 5G en S.A. y S.A. El Ultra, sí o sí, es 5G. Bien, vamos a hablar ahora del tema de la pantalla. Dynamic AMOLED de 6,2 pulgadas para el modelo compacto y de 6,7 pulgadas para el S20 Plus. Radio 20 novenos, la misma resolución, es decir, 3200 x 1440, con 563 puntos por pulgada para el S20 y 525 puntos por pulgada para el modelo Plus. También tenemos tecnologías muy importantes para el visionado de contenidos como el HDR10 Plus. Y lo más importante, oye, José, ¿por fin han subido de esos 60 Hz que llevan utilizando toda la vida? Pues sí, y no han hecho un paso intermedio de los 90 Hz, no. Directamente han doblado la tasa de refresco, han pasado de 60 a 120 Hz. Eso sí, ¿vale? A ver si esto lo comenta todo el mundo porque es un detalle, en mi opinión, bastante importante. Esos 120 Hz van a estar disponibles solo en Full HD Plus. No están disponibles en WQHD Plus. Es decir, si quieres tener al máximo la resolución, la tasa de refresco es de 60 Hz. Si bajas un poquito, tienes los 120 Hz. Esto yo entiendo que es un poquito para que el procesador no se vuelva loquísimo, no se sobrecaliente y sobre todo para que la batería no huele. ¿Vale? Así que habría estado genial, pero quizás para modelos superiores. De todas formas, yo creo que el Full HD Plus, con esos 120 Hz, y yo que lo he estado probando un buen rato, es una barbaridad. Eso sí que es verdad que tienes que probarlo in situ. O sea, yo te puedo comentar aquí lo que sea, pero tienes que probarlo. En el tema del audio, ya sabemos que tenemos un doble altavoz estéreo para todos los modelos firmado por AKG, que es una empresa que ya sabéis Samsung adquirió hace un tiempo. Se escuchan increíble y, de hecho, diría que algo mejor que los S10. Digamos que es un poquito más envolvente, más rotundo en el tema de ciertas frecuencias. Pero eso lo dejaremos para el análisis. Tema cámaras. Una diferencia entre el S20 y el S20 Plus, que este último modelo, el más grande, tiene un top, una edición de profundidad. Y lo demás es exactamente el mismo teléfono. Tenemos dos sensores de 12 megapíxeles, uno se ocupará de ese, bueno, de hecho, se ocupará, no, es que es el sensor principal. Y otro es un gran angular. Aquí tenéis todos los datos de todos los sensores. Y luego, en cuanto al telefoto, tenemos un sensor de 64 megapíxeles. A nivel de zoom, ellos lo han denominado así. Zoom híbrido óptico, así tal cual, 3x. Así que esperaremos a las pruebas para ver hasta dónde es óptico. Digital, 30x. Tenemos también estabilización óptica, una súper estabilización. Y vídeo 8K. Sí, sí, vídeo 8K. La cámara frontal es de 10 megapíxeles con un focal 2.2. ¿Para qué quieres grabar vídeo 8K? Probablemente no para editarlo a esa resolución, pero piensa esto. Yo muchas veces grabo vídeo 4K, aunque el vídeo está a 1080, para seleccionar un sector en concreto de ese vídeo. Hacer un crop, que se llama. Así que, si puedes grabar vídeo 8K, quiere decir que luego podrás editar 4K cogiendo secciones. Lo cual me parece interesante. Y bueno, esto ya sabéis que iba a llegar sí o sí. Bueno, es en cuanto a las cámaras, que tienen muy buena pinta. Ya habéis visto que el encapsulado de las cámaras es rectangular. Es exageradísimo en el modelo Ultra. Luego pasaremos a comentarlo. Cuando digo exageradísimo es que, sobre todo en el modelo gris, se nota una barbaridad. Vamos a hablar ahora del tema del hardware, donde tenemos un microprocesador Exynos 990 de 7 nanómetros con esta configuración que estás viendo ahora mismo. Vamos a ver que hay diferentes modelos en cuanto a la RAM y el almacenamiento. Os están apareciendo ahora mismo en pantalla. Quiero apuntar a ciertos detalles interesantes. Lo primero, tenemos una nueva RAM, es decir, una nueva generación de memoria RAM, LPDDR5, que son más rápidas, más eficientes que las DDR4X anteriores. Y el almacenamiento es UFS 3.0. Esto no lo han confirmado, pero las memorias UFS 3.1 se presentaron hace unos días. Me extrañaría muchísimo que no hicieran hincapié en decir, oye, que es UFS 3.1. Si no han dicho nada, seguramente sea 3.0. En cuanto a la microSD, en todos podrás ampliarlo un terabyte. Así que creo que bastante, bastante bien. No han quitado el tema de la microSD, pero esto no lo había comentado, pero lo habrás visto. No hay jack de 3.5 milímetros, lo siento. Batería, 4000 mAh para el S20, 4500 mAh para el S20+, que creo que es una cifra bastante interesante. Todos tienen carga alámbrica, carga reversible y carga rápida. Eso sí, aunque son compatibles con una carga rápida mayor, lo que viene en la caja es 45W para el Ultra y 25W para los modelos S20 y S20+. Todos tienen certificación IP68 a prueba de agua y polvo. Y yo creo que no se han movido así ningún dato relevante, importante de estos dispositivos. Lo único que comentar que el tema del software es obviamente Samsung One UI basado en Android 10. El lanzamiento, bueno, va a depender mucho del mercado, pero es alrededor de la primera quincena de marzo, sobre todo a finales de la primera quincena. 13, 14, 15, va a depender muchísimo del país desde que estés viendo este vídeo, comprarlo en una fecha o en otra. Pero vamos, deciros que a partir de la segunda semana de marzo ya se empezarán a vender. Y ahora vamos con la joya de la corona, con el S20 Ultra. Ahora, pese a que tenemos una pantalla enorme, tengo que decir que las dimensiones hasta cierto punto están bien tratadas, porque sí, es una pantalla enorme, pero el teléfono no es exageradamente grande, pero obviamente no es pequeño. Tenemos 166,9 milímetros de alto, 76 de ancho y 8,8 milímetros de grosor para 220 gramos. No es un teléfono tampoco precisamente ligero, pero es que es un teléfono de casi 7 pulgadas. Concretamente son 6,9 pulgadas Dynamic AMOLED con este agujerito que tenemos en todos los modelos. Misma resolución, 511 puntos por pulgada, HDR10+, y esos 120 Hz que os he comentado antes. El audio también, bien tratado por parte de AKG. Yo creo que los tres modelos se escuchaban... O sea, no puedo decir ahora de cabeza si no se escuchaba más que otro, pero yo por lo que pude percibir ahí, pues muy, muy, muy similar. Habrá que probarlo. Tema cámaras. Sí, tenemos un sensor de 108 megapíxeles. Ese es el principal. Por lo que he estado viendo, no es exactamente el mismo sensor. No se ha tratado de la misma forma que ese sensor que hicieron conjuntamente Xiaomi y Samsung para el Mi Note 10 y el Mi Note 10 Pro. Bien, tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica y focal 1.8. Luego tenemos el mismo gran angular que los otros dos dispositivos, 12 megapíxeles, focal 2.2. Y el telefoto en este caso es diferente. Tanto la resolución, pasamos de 64 a 48 megapíxeles. No os dejéis guiar por una cifra menor. Y el zoom híbrido óptico aquí es 10x y digital 100x con una apertura f3.5. Han puesto una serigrafía, en mi opinión, un poco fea, pero quizás para llenar ese hueco que quedaba ahí en el encapsulado pueda llegar a tener hasta cierto punto sentido. Digital 100x, no os esperéis una calidad increíble, pero olvidaos el 100x, bajad, 30x. Sigue siendo digital, pero creedme que la calidad, ya lo veremos en las pruebas, es bastante top. La cámara frontal es de 40 megapíxeles con un focal 2.2, es decir que también es diferente a la de los otros dos modelos. En cuanto al hardware tenemos exactamente el mismo microprocesador, pero los cambios, amigo, vienen con la RAM y el almacenamiento. Porque aquí tenemos dos versiones, una de 12 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Y ojo a esto, agárrate, porque es que si no te vas a caer al suelo de culo. 16 GB de RAM DDR5 con 512 de almacenamiento. 16 GB de RAM. Que tú dirás, pero para qué carajo quieres 16 GB de RAM. Para hacerme el chulo. No, para nada, pero lo has dicho, pues lo podemos meter, pues a la casa se lo vamos a poner una versión con 16 GB de RAM. Porque nosotros hacemos RAM para todo el mundo y nos apetece tener un teléfono 16 más 500. Es una salvajada, ya os lo digo. Porque de hecho este teléfono con 8 GB de RAM va a ir como un tiro, imaginaos con el doble. O sea, tienes teléfono ahí para 4 o 5 años. La batería es de 5000 mAh, salvaje. Con carga rápida de 45W, ahí sí está incluido en la caja ese cargador, inalámbrica. También tenemos carga reversible. El software será Samsung One UI basado en Android 10. Y tendremos un lanzamiento así un poquito más limitado. Porque parece ser, al menos por lo que estábamos hablando en ese momento, que este teléfono va a ser 5G. De hecho se llama Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Entonces, entiendo que este teléfono tendrá un lanzamiento un poquito más limitado y en algunos mercados a lo mejor ni aparece, ni sale. Esto lo quiero comentar por las dudas. Y ahora mismo os estoy poniendo en pantallas los precios que manejamos antes de que se hagan oficiales. Por tanto, perdonadme si aquí hay alguna cifra que haya bailado un poquito. Si queréis los de verdad, los buenos, en la descripción, como os he comentado antes, os he dejado un enlace. Y también un comentario fijado para que veáis en nuestra página web ya actualizado el tema de los precios, fechas de lanzamiento exactas en España, etc. Me parecen teléfonos muy top, pero exageradamente caros. Pero bueno, yo creo que a nadie le pilla por sorpresa. Sabiamos que íbamos a tener un hardware muy bueno con Exynos, que yo entiendo que a algunos no les gustará, que las cámaras van a ser probablemente muy top. Las mejores pantallas yo creo que aquí no va a haber ningún tipo de duda y yo creo que son teléfonos súper redondos. Ahora, obviamente no son para todos los bolsillos, sobre todo por el tema del precio. Por suerte hay muchas alternativas en el mercado y aquí obviamente tienen cabida todos. Si te ha molado el vídeo, dale al like. Creedme que ha sido un vídeo que ha costado un poquito de hacer, pero estoy convencido de que os habrá servido y os habrá gustado. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Movistana. Chao.